Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las interacciones de una historia en Instagram. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Instagram en nuestro dispositivo y a continuación vamos a pulsar en nuestra historia. Pulsamos en nuestra historia y si nos desplazamos hacia arriba, aquí aparecerán tanto los espectadores como la gente que ha dado me gusta. A todos los que le han dado me gusta aparecerá justo aquí en la parte superior y aparecerá un corazón justo en la parte de abajo a la derecha de su foto de perfil. Luego si queremos ver otro tipo de interacciones como son las respuestas o las reacciones, esto aparece en los mensajes que están abajo a la izquierda en la parte de inicio y seguidamente arriba a la derecha en la parte del avión. Aquí aparecerán todo el resto de interacciones que son las respuestas y las reacciones. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.